El segundo turno, gente, en este caso es de UPC. No, porque son dos mociones. Porque son dos mociones. Yo las he leído aquí, no tienen... ¿Ves tú? Bien, pues la primera moción que planteamos, que Unidas por Carmona plantea, es la necesidad de acometer una mejora en el pabellón Andrés Jiménez sobre el tema del techo, la gotera, las infraestructuras de la techumbre del Andrés Jiménez por las denuncias que estamos recibiendo en los últimos tiempos de que aquello prácticamente está impracticable y en segundo lugar también una mejora del pabellón local Pepe Rivas relativa al marcador, al marcador electrónico que hace falta para que los clubes y las entidades de Carmona que allí practican la competición, actividades deportivas de competición como pueden ser el balonmano o el fútbol sala puedan seguir compitiendo en unas condiciones como lógicamente tienen que ser que es con un marcador y con unos medios que creo que el ayuntamiento debería de implicarse en la resolución de estos dos problemas uno de la agencia y otro de intendencia, digamos ¿Voy a pasar a la agencia? Paso a leerla Mejora en pabellones deportivos Andrés Jiménez y Pepe Rivas Es un hecho innegable que el deporte en nuestra ciudad nos hace más que crecer y mejorar lo cual nos hace sentirnos sin duda orgullosos No obstante, el deporte siempre requiere de apoyo municipal tanto en lo que se refiere al reconocimiento institucional para lo que ya propusimos la creación de la gala del deporte como en cuestión de inversiones siempre necesarias para mantener y mejorar las instalaciones Desde Unidas por Carmona traemos al Pleno dos demandas ciudadanas sobre nuestros pabellones deportivos muy concretas En primer lugar, es urgente actuar en las cubiertas del pabellón Andrés Jiménez Hemos tenido que ver imágenes realmente bochornosas para este ayuntamiento al filtrarse el agua en el interior del pabellón debido al mal estado de las cubiertas El público con paraguas para protegerse Cubos en la pista para recoger el agua de las hoteras o los propios clubes secando con toallas el parqué para poder jugar Además, nos trasladan que llevan tiempo esperando a que se reponga una ventana rota lo cual empeora aún más la situación Por otro lado, el pabellón Pepe Rivas carece de un elemento básico para la realización de los deportes que se practican allí tales como el fútbol, baloncesto o balonmano y no solo para el desarrollo de la propia disciplina sino para el seguimiento y disfrute del público asistente Es un elemento muy simple del que no debería carecer ningún pabellón deportivo El marcador De hecho, según nos hemos informado es obligatorio para la competición de fútbol sala Así lo dispone el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol por el que se rigen los clubes que compiten con la Real Federación Andaluza de Fútbol tales como el Club Santana o el Club Futuro Carmonense El citado reglamento indica en el título segundo relativo a los terrenos de juego e instalaciones deportivas en el artículo 209 apartado D que el marcador electrónico es uno de los requisitos específicos en los pabellones donde se practica el fútbol sala Este elemento es también más que recomendable para la práctica del balonmano Por todo ello, el Grupo Municipal de Unidad por Carmona quiere someter para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento las siguientes propuestas Uno, solicitamos que se trasladen estas demandas a la Diputación de Sevilla o, en caso contrario, a la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía para ver la posibilidad de financiar el arreglo urgente de la cubierta del pabellón Andrés Jiménez y la adquisición de un marcador para el pabellón Pepe Rivas Dos, en caso de no existir oportunidad de financiación solicitamos que el Ayuntamiento de Carmona asuma la obra del arreglo de cubiertas del pabellón Andrés Jiménez y adquiera un marcador para el pabellón Pepe Rivas con fondos municipales Bueno, Eduardo, en primer lugar, con el tema del pabellón y no solamente del pabellón de instalaciones pues claro, somos conscientes de que la gotera hacía muchísimos años, que la estamos soportando y que, desde luego, el hecho de arremeter esa obra pues ya me hubiera gustado a mí tener dinero para verla comentado en cualquier caso no me voy a justificar hay que asumir los problemas y arreglarlos decirte que ya yo creo que perder el tiempo es una opinión particular o de este grupo de pedir esa solicitud a la Diputación de Mar porque ya hay una partida aprobada por intervención ya está aprobada para ese gasto para poder hacer las reparaciones de la techumbre porque entendíamos que no vamos a pararnos ahora a solicitar una subvención y perder meses en si la hay, si no la hay, si no la dan o no la dan porque entendemos que es absolutamente necesario y urgente porque se está incrementando es decir, cada vez que llueve, pues evidentemente hay gotera y eso perjudica y además peligra la práctica de puertas así que con eso de acuerdo pero que ya se ha iniciado el trámite de reparación y de hecho está aquí hoy interventor para poder dar fe de que ya está ese gasto aprobado y que en breve se acometerá en cuanto al marcador pues evidentemente habrá que ver el presupuesto que conlleva la instalación de un marcador electrónico porque supongo que sea electrónico ver las posibilidades de financiación y en cualquier caso verse alguna subvención que nos pudiera ayudar en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo ¿vale? Qué bonita Bueno, pues este tema es cierto que no es la primera vez que viene al pleno ni a las comisiones ni que lo planteamos los distintos grupos de la oposición porque nos lo plantean los clubes deportivos y las escuelas deportivas y es que hay una queja constante de que las infraestructuras deportivas no se están manteniendo hay una percepción de una dejadez de esas infraestructuras de guteras es que llega un momento nosotros me acuerdo no sé si fue en el año pasado que se nos dijo las guteras del Andrés Jiménez se van a acometer en Semana Santa es que es cuando no hay competiciones no sé si fue el año pasado o el anterior de otra propuesta que se trajo aquí que la estuvo defendiendo es como la de Pepe Riva la de Pepe Riva se estuvo defendiendo aquí por parte de mi compañero Gaby por tanto una queja constante de esta situación pero una queja en deporte y una queja global de este tema y de otros temas por cierto tengo que informar que me he reunido con la escuela deportiva de taekwondo se han quedado 35 niños sin escuela deportiva al parecer el club los ha ha dejado de darlos y están ahora mismo sin espacio para dar para dar esa escuela deportiva no tienen espacio están 35 niños las fichas parece que el club se las ha llevado también toda la información y ahora mismo esos niños están sin escuela deportiva no sé si el ayuntamiento creo que sí que le han trasladado ya hace varios días le han trasladado esta situación pero parece que no no ha habido ninguna respuesta y yo planteé que si había si había a las 4 de la tarde señora alcaldía me han llamado para decirme si lo puedo decir en el pleno lo estoy diciendo ahora porque a las 4 de la tarde me han llamado para que lo diga o sea que yo no sé si ustedes han respondido algo las personas que se han puesto en contacto conmigo a las 4 de la tarde me han dicho mira que no tenemos respuesta de ningún tipo ¿por qué no lo dices en el pleno? y lo estoy diciendo porque los afectados me lo han dicho si usted dice que no que es mentira que estas personas no esto bueno pues yo le digo lo que me han trasladado y lo hago hace llegar que es que la escuela deportiva de taekwondo los niños no están dando ahora mismo escuela y simplemente eso que vamos a apoyar la moción porque en el tema del deporte hay una queja generalizada y en otro tema también que habría que incluir y es el tema de las becas deportistas que como sabemos también se anularon y hay deportistas pues que bueno pues como bien sabéis hay deportistas que están yendo a competiciones y somos los propios grupos de la oposición los que le estamos ayudando a que vayan a hacer los campeonatos y eso se está dando aquí en este ayuntamiento Partido Socialista Bien pues está claro que estamos todos de acuerdo y y nosotros señor alcalde ya el tema del arreglo del techo de los techos del pabellón ya lo propusimos el año pasado como una obra del plan supera eso lo registramos esa era la idea que nosotros teníamos es cierto es cierto que hoy hemos visto en la prensa que el ayuntamiento va a iniciar los trámites para arreglarlo entonces eso nosotros ya el año pasado le registramos esa propuesta como y como el presidente de la diputación de Sevilla ha dicho que va a repartir dinero sobrante del superávit que a los ayuntamientos pues esa era la idea la idea era que ese segundo plan supera pues incluyera incluyera desde aquí desde el ayuntamiento para que no le costara el dinero al ayuntamiento incluyera la reparación la reparación de de los techos del pabellón con esa idea la hemos presentado ya la hicimos el año pasado y repito con ese segundo plan supera que está anunciado por el presidente de la diputación que se hiciera desde ahí bueno voy a contestar porque hablamos de una gotera y terminamos diciendo que el deporte es una porquería en Carmona y que las instalaciones están dejan no estoy de acuerdo en eso las instalaciones se sigue un mantenimiento constante a través del imancar todas las instalaciones deja dejar en lo que se hizo con el polífero de los ciudadanos eso sí que deja una instalación tirada 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 y una piscina tirada eso sí es dejarlo que se tiene que ver adelante el pabellón estoy absolutamente de acuerdo problemas que ha tenido consecuencias pues que es un arreglo complicado porque es un trabajo en altura y para montarse ahí arriba tienes una empresa especializada no es fácil no es quitar cuatro esconchones ni poner una crasta es una obra pues que necesita una envergadura y que he dicho que absolutamente es necesario y lo reconozco ojalá hubiera podido tener diez millones de euros para gastármelo en todo lo que hubiéramos podido y se merecen los carmoneses pero hasta eso hemos tenido que ahorrar en temas de instalaciones yo ojalá si seguimos con este nivel de gestión del dinero público este ayuntamiento es muy poco pese va a poder tener opción incluso de de aspirar no solamente a mejorar las instalaciones sino a hacer un nuevo pabellón que es lo que realmente hace falta porque los clubes han crecido enormemente hay muchísimos más clubes este año hay más demanda del deporte y hay que atenderla está claro y es una de las prioridades solamente recordar una cosa ha habido dos partidas que han sido sagradas particularmente en este ayuntamiento aún con la crisis el deporte y los servicios sociales mientras que otros ayuntamientos nunca han dado subvenciones a los clubes o los han quitado en épocas de crisis este ayuntamiento ha mantenido las subvenciones a los clubes federados a los clubes federados es decir que aquí todos los deportistas que están federados tienen subvención del ayuntamiento clubes clubes federados tienen subvención del ayuntamiento y además por primera vez por primera vez las subvenciones se hacen a través del consejo local y se hacen por concurrencia pública y los criterios de adjudicación de esas subvenciones no las marcan políticos las marcan los propios clubes hay que decirlo también en cuanto al tema que se ha salido aquí en pleno de una forma oportunista lamento mucho porque es un tema que se ha producido que estamos solucionándolo que me he reunido tanto con el club como con el monitor y me parece que se diga que hasta este momento no se ha dado respuesta es mentira mentira hace una semana recibimos yo le digo mentira que yo no me haya reunido con los responsables de la escuela de Tacuento porque me he reunido para solucionar el problema como saben las escuelas deportivas se realizan a través de los clubes federales es decir no lo hace el ayuntamiento directamente se hace a través de los clubes y el club es el que pone el monitor el club de Tacuento lleva muchísimos años con la escuela y las personas que tienen el club de Tacuento en sus instalaciones pues han decidido de cerrarla e irse a otra ciudad por los criterios económicos personales o profesionales que ellos tienen oportunos claro no lo dicen cuando todavía quedan tres meses para finalizar digamos el curso de la escuela deportiva yo me reúno con esta escuela de la escuela de Antonio Castro le digo que cuáles son los motivos me dice pues que el club que ellos tenían se ha dividido que había personas que estaban con ellos que se han ido a San Diego del club que prácticamente no tiene sustento económico para poder mantener sus instalaciones abiertas y entonces le ofrezco la oportunidad de que si no tiene espacio que yo le busco otro del ayuntamiento que no había ningún problema de hecho hay un espacio que estaba libre que se le ha cedido a otro club de taekwondo que lo solicitó por estas instalaciones libres y con ese club me dijo que no había problema que se vea que ese espacio lógicamente el ayuntamiento tiene prioridad eso es lo que yo hablé con el señor Antonio Castro en mi despacho y al día siguiente dijo que había pensado mejor y que no que no iba a seguir con la escuela entonces Sergio y digo el nombre porque además nos hemos reunido se han reunido desde el ayuntamiento desde la delegación de deporte con él Sergio está digamos tiene sus papeles en regla para poder digamos seguir con la escuela él mismo ofreció un espacio para poder seguir dando la escuela de taekwondo yo le he ofrecido también que si no tenía espacio yo se lo buscaba en el ayuntamiento y habría que buscar un espacio y en eso estamos es decir que la decisión del ayuntamiento es seguir pero que la digamos lo que se ha producido ha sido ajeno a la delegación de deporte si un club si mañana el club tiene y dice que ve a la escuela pues la deja es que la escuela la gestionan los clubes otra cosa es que el ayuntamiento no haya echado cuenta no le dé alternativa pero yo en el primer momento que tenemos noticias que el 31 de enero este club va a dar a prestar los servicios con el ayuntamiento me pongo en contacto con ellos se ha hablado se le ha ofrecido la oportunidad de otro espacio no lo quieren y ahora estamos aunque el monitor se ha ofrecido creo que menos 5 o 6 niños todos los padres estaban de acuerdo que Sergio siguiera con la escuela y Sergio en eso estamos eso es lo que se habló ayer precisamente por eso digo que si hemos hablado que si se está tomando el tema que si se ha respondido tanto al club de taekwondo como al monitor porque lo que tenemos que tener claro a no ser que se quiera politizar también este tema es que el ayuntamiento si no hay club y no hay monitor el ayuntamiento no puede dar no puede dar a la escuela eso está claro porque sería ilegal el convenio hay que hacerlo a través de un club que tenga su monitor y yo evidentemente me duele de que el club no siga pero que vamos a buscar soluciones inmediatas y para el año que viene pues habrá que firmar un convenio con otro club si es con Sergio o con otro club pues lo aprobaremos pero que en este momento como delegado y responsable de deporte se están haciendo las gestiones para que estos niños sigan estos tres meses con la escuela de taekwondo pero que es un problema que ha suscitado absolutamente ajeno a esta delegación bueno no sé yo también tenga la culpa de que el club de taekwondo tenga que cerraírse pero que la solución la vamos a buscar y yo me he volcado con ello y decirle si busco un sitio se busca y se complementa en eso se lo digo para que tenga la información a la persona que se la ha pedido y eso Eduardo yo de los temas pues si vamos a votar estoy de acuerdo en buscar una subvención para el tema del marcador y si no pues lo programaremos a ver si hace una valoración de la cuantía o poderlo meter en el presupuesto 2015 y del otro tema no lo voy a votar porque ya está en marcha y ahí creo que si ya está en marcha está en marcha ¿no? creo yo yo simplemente le he trasladado ahora que estamos hablando de este tema le he trasladado lo que me trasladan los afectados simplemente yo no digo ni que usted tenga la culpa ni que nadie tenga la culpa si alguien se ha ido y ha dejado la escuela deportiva será responsable o quien o quien haya haya tomado esa decisión pero yo no estoy diciendo que nadie tenga la culpa simplemente estoy diciendo los hechos de lo que están pasando y que a una hora antes del pleno me dicen que nadie lo ha llamado que nadie se ha puesto en contacto con ellos yo le he trasladado lo que me dicen al igual que le digo también que no entiendo como no nos reunimos ya para el tema de la piscina climatizada porque es que el tema de la piscina los usuarios se quejan en las redes sociales estamos constantemente intentando responderle pero no hay respuesta porque ni siquiera nosotros usted tendría que hacer una reunión específica para hablar del tema de la piscina reunirnos los portavoces reunirnos una comisión lo que sea pero el tema de la piscina ya no es soportable ni para los usuarios ni para los trabajadores por tanto yo creo que este tema necesitamos una reunión ya nosotros nos ofrecemos para hacer o para mediar en lo que haga falta pero son ustedes los que tienen que convocar las reuniones nosotros no podemos hacerlo son ustedes los que tienen que convocar junto de portavoces son ustedes los que tienen que llamar a los afectados vamos que yo me reúno como me he reunido bilateralmente con esta familia con esta escuela deportiva con esta familia pero este tema hay que atajarlo y tiene que ser entre todos porque el tema de la piscina es un tema que no se soluciona fácilmente pasamos a la votación ¿no? pues voto a favor un segundo turno ¿eh? si unanimidad si unanimidad segundo turno Eduardo es un segundo turno